Esta idea de hay que hacernos todos la prueba, o con mayor razón el señor presidente tiene que hacerse la prueba, parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. No es la primera vez que lo decimos, todas las noches, en los últimos siete días hemos estado hablando de esto. ¿Por qué razón? Porque notoriamente hace aproximadamente 10 días, y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea, todo mundo tiene que hacerse la prueba y entró una idea completamente carente de sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas, no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Lo que hemos explicado repetidamente es que esta prueba no es una prueba para uso clínico, una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. ¿Por qué razón? Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, es exactamente igual, se sepa que tiene o que no tiene el virus, porque no existe en el mundo entero y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, igual que la enorme cantidad, una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas. El sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos, que son sustancias, moléculas, proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo. Y es por eso que la enorme cantidad, la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente.